En el corazón de Quisqueya mi alma se despierta, Santiago querido, con el ritmo acierta Entre montañas y ríos mi corazón late, tierra de sueños don todo, pulso mi gran porate Tus calles cargan historias de un ayer dorado, con el monumento en alto, siempre iluminado Santiago de los caballeros, jardín florido, aquí están mis raíces, aquí están mi nido Oh, baile en la caneta, campo abierto y sereno, donde la familia me hace su amor, el cariño pleno Vamos a guiar bajo luna brillante siempre entero, en Santiago, Santiago, corazón sincero Caminos verdes que llevan a Sabana Iglesia, donde el agua nos cuenta secretos, riqueza fresca En Pico Diego el cielo nos besa suave, rodeados de palmeras, el aire puro clave En las noches calmas, la bachata es reina, Santiago vive, en cada esquina suena Bailamos en la galeta, ritmo que no frena, con mi gente, mi sangre, la alegría llena En las plazas y mercados, la vida se celebra, charlas y risas se mezclan, la pasión se adeva Por la carretera Jánico se van las penas, Santiago en tu regazo, nacen las escenas Donde el yaque del norte corre como un niño, entre cañas y campo mi refugio, mi niño Cacafé aromático, despertar contento, ritmos en el barrio, se llevan el viento La aurora y sus tabaco, orgullo del suelo, en mi Santiago querido, donde encuentro consuelo La fortaleza San Luis, historia que enseña, cuentan los abuelos, tradición que aún sueña